Con relación a Con relación a Quiero hacerte unas preguntas con relación al accidente de ayer. Quiero hacerte unas preguntas con relación al accidente de ayer. Aparte Aparte Podemos pasar por la casa, aparte, olvidé mi cartera. Podemos pasar por la casa, aparte, olvidé mi cartera. Ventilarse En el último mes nos hemos ventilado unas dos o tres series de principio a fin. En el último mes nos hemos ventilado unas dos o tres series de principio a fin. Aún Ya limpié pero aún tengo que cocinar. Ya limpié pero aún tengo que cocinar. Hacerse un lío Hacerse un lío Hacerse un lío Me parece que te has hecho un lío Me parece que te has hecho un lío Como 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 Ella es fuerte como una vaca She's strong like a cow Afuera 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 Estoy fuera del banco Estoy fuera del banco Estoy fuera del banco Es lo que es Es lo que es Perdimos y ya, es lo que es We lost and that's it It is what it is Perdimos y ya, es lo que es También Also También Quiero el rojo también I also want the red one Quiero el rojo también Ponerse al día To catch up Ponerse al día Después de mis vacaciones, necesito ponerme al día en el trabajo Después de mis vacaciones, necesito ponerme al día en el trabajo De la misma modo De la misma modo Todos los trabajadores de esta empresa deben ser tratados de la misma modo que los de otras empresas Todos los trabajadores de esta empresa deben ser tratados de la misma modo que los de otras empresas Algunas veces Algunas veces Normalmente camino a la escuela, pero algunas veces tomo el bus Normalmente camino a la escuela, pero algunas veces tomo el bus De la misma manera De la misma manera Todos los trabajadores de esta empresa deben ser tratados de la misma manera que los de otras empresas Todos los trabajadores de esta empresa deben ser tratados de la misma manera que los de otras empresas Pasarse de alto To overlook Pasarse de alto Sí, eso se me había pasado por alto Sí, eso se me había pasado por alto Aunque 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 No quiero perder mis ideas, aunque algunas de ellas sean un poco extremas No quiero perder mis ideas, aunque algunas de ellas sean un poco extremas En realidad ¿Qué significa en realidad? ¿Qué significa en realidad? ¿Qué significa en realidad? De todas formas De todas formas Mi profesor no sabía la respuesta a mi pregunta, pero me ayudó de todas formas Mi profesor no sabía la respuesta a mi pregunta, pero me ayudó de todas formas Sin duda Sin duda Mi amigo es muy generoso y sin duda te ayudará Mi amigo es muy generoso y sin duda te ayudará Inmediatamente 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 Cuando leí la noticia, te llamé inmediatamente Cuando leí la noticia, te llamé inmediatamente Sin embargo Sin embargo No me gustó la película Sin embargo, la actuación fue buena I didn't like the movie However, the acting was good No me gustó la película Sin embargo, la actuación fue buena Afuera Outside Afuera Estamos afuera de la casa We are outside the house Estamos afuera de la casa De todos modos Anyway De todos modos No me importa si vas o no Iré de todos modos I don't care if you go or not I'll go anyway No me importa si vas o no Iré de todos modos Poco a poco Little by little Poco a poco Aprender un nuevo idioma lleva tiempo Es mejor hacerlo poco a poco Aprender un nuevo idioma lleva tiempo Es mejor hacerlo poco a poco Es que The thing is Es que La cosa es que me da miedo hablar en público The thing is I'm scared of public speaking La cosa es que me da miedo hablar en público Por lo que Which is why Por lo que Alex se ha fracturado una pierna Por lo que no podrá participar en el partido Alex has a broken leg Which is why he won't be able to take part in the match Alex se ha fracturado una pierna Por lo que no podrá participar en el partido Después de todo After all Después de todo Intenté muchas cosas pero después de todo fallé I tried many things but failed after all Intenté muchas cosas pero después de todo fallé Por fin Finally Por fin Por fin Por fin conseguí trabajo I finally got a job Por fin Por fin conseguí trabajo Sobre About Sobre Hay muchas cosas que no sabes sobre mi personalidad Hay muchas cosas que no sabes sobre mi personalidad No hace falta No hace falta It's not necessary No hace falta No te preocupes No hace falta hacer nada Desde entonces Desde entonces Desde entonces Ella dejó de comer lácteos y se ha sentido mejor desde entonces Ella dejó de comer lácteos y se ha sentido mejor desde entonces Por un lado Por un lado por el otro lado Ten en cuenta dos cosas Por un lado el tiempo que invertirán Y por el otro El dinero que necesitarán para llevar a cabo este proyecto Ten en cuenta dos cosas Por un lado el tiempo que invertirán y Por el otro El dinero que necesitarán para llevar a cabo este proyecto Asimismo Also Asimismo Ellos donaron dinero a la organización Asimismo Donaron algunos juguetes They donated money to the organization They also donated some toys Ellos donaron dinero a la organización Asimismo Donaron algunos juguetes Finalmente 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 Has llegado finalmente You've come at last Has llegado finalmente Sobre About Sobre Él no quiere que le hable sobre tu vida sexual He doesn't want you to tell him about your sex life Él no quiere que le hable sobre tu vida sexual A través de Across A través A través de Me gustaría ir en un convertible a través de los Estados Unidos I'd like to drive across the USA in a convertible Me gustaría ir en un convertible a través de los Estados Unidos Brevemente Briefly Brevemente Quiero hablar brevemente acerca de las ideas que queremos proponer I would like to briefly talk about the ideas that we want to propose Quiero hablar brevemente acerca de las ideas que queremos proponer Eventualmente 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 En particular En particular En particular En particular Ahora hablamos de dos temas en particular Today we talked about two issues in particular Ahora hablamos de dos temas en particular Dentro de Within Dentro de La carta está dentro del sobre La carta está dentro del sobre Es decir Es decir Ellos hablan de la capital de Francia, es decir, de París Ellos hablan de la capital de Francia, es decir, de París Además Segunda Esto es Continúa Nur Crector A